¡Hola chicos de Conversos TV! Estamos en Chapultepec, en el Museo de Historia Natural. Aquí vamos a encontrar una exhibición fotográfica de Francisco Mata. ¡No te la pierdas! Bueno pues chicos de Conversos TV, tenemos una entrevista exclusiva con el fotógrafo de esta exposición, Francisco Mata. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias. ¿Cuál es el motivo principal de esta exposición? Para mí la idea de la fotografía, la idea de mostrar esto es proponer una serie de ideas y que sea el espectador o el lector de la imagen quien saque sus conclusiones. Pero el planteamiento que yo hago pues evidentemente tiene que ver con la preservación de los animales, tiene que ver con la extinción de los animales. Pero también para mí es muy importante esta confrontación que se da entre admirar la belleza de algo que está muerto. ¿Sí? Animales que están muertos, que están taxidermiados y que de todas maneras siguen siendo bellos. Entonces para mí este choque de sentimientos, este choque de percepción me interesa mucho. Entonces yo creo que es esta parte que tenemos de seducción que nos seduce esto que parece salido de una pesadilla. El tratamiento que yo le doy a las fotografías, las cámaras que utilizo, la técnica que utilizo, la atmósfera que genero con esas cámaras, precisamente buscan esto, una estética como de la pesadilla, una estética del subconsciente. Hola, soy Francisco Mata y quiero invitarlos a que visiten mi exposición Arca de Noé en el Museo de Historia Natural del Bosque de Chapultepec. Permanecerá hasta el mes de marzo de 2014, de martes a domingo en horarios hábiles del museo.